La verdad que yo supe que iba a alcanzar todos mis sueños Era un muchachito insoportable, nunca le he hecho caso a los dueños Nah, no fue necesario, yo siempre decido el líder natural Lito para todo como un general, soy un maceo, te voy a liberal Dejo lo que es bien forrado, los paquetes van There's nothing but gas, ya sabes que solo estoy sumando sazai For some loads and I gotta pass, I'm sending loads and they sending cash but not in that order Tengo una mami en LA and she hood on the track while I slide cross the border Hey una gatita linda, pero como que no hay en esa tipo en we feel Ese culito lindo está a otro nivel, sacudelo baby so I know it's real But we keep it in order, you know I got ops in and out the cell No hablamos con cops, we would never tell, if you go miss the gang then you riding in hell Right now Billiones de la calle me quito, de la calle me quito Billiones de la calle me quito, lo puedes imaginar y lo necesito Billiones de la calle me quito, de la calle me quito Billiones de la calle me quito, billones de la calle me quito Soy mezclado como este trago y el humo medio cubano como una guayabera Un billones de la calle me quito, dame todas las plantas como el de Jochito Tengo el producto así que el mamamel, esta bellaquita tiene lo que necesito Échate pa' acá que merezco un besito, un billones de la calle me quito Poniendo presión eso es un hábito, lo puedo imaginar y lo necesito Un billones de la calle me quito, de la calle me quito Un billones de la calle me quito, lo puedo imaginar y lo necesito Un billones de la calle me quito Un billones de la calle me quito Un billones de la calle me quito Cállame, 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 quito Cállame, 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 quito Cállame, 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 quito Chiendo Chiendo Calleme 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 Millones de la calle 솔직히 wanna get schon please Stato la 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 P reduce Ayer 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 Rache de la primera vez que tu te feras un rouge Pouy de pute